Mientras Iván se fue a ver con Marcia, obviamente este con toda la intención de que ella le entregue los disquets para que no pueda delatarlo y pueda salvarse del juicio contra Sebastián, la abuela sufrió una crisis, toda la familia fue al hospital a verla. En ese momento apareció Ángela, Bernardo, también estaba Lucrecia que se sorprendió al enterarse de que Ángela le pregunta a Bernardo que pensó que Iván estaba con él y que tenía una reunión muy importante con Queiroz, pero Bernardo le dice que no, que él no estaba con él. Ángela de inmediato le dice que si pueden hablar de eso en otro momento, que mire por favor delante de quién están hablando. Pero Lucrecia le dice a Ángela que era muy importante que Bernardo estuviera en esa reunión, que cree que lo mejor es que llamen a Iván y le cuenten todo, sin imaginarse que el que está diciendo mentiras es Iván porque no estaban en ninguna reunión, más bien él se fue a ver con Marcia para poder salvar su pellejo.